Todo parte de este aumento de aquí. El aumento se llama Fine Vintage. Los ítems completos que dejes en tu banquillo durante tres rondas se comprenderán en yunque de support. Eso significa que hacemos un ítem, esperamos tres ronditas y nos ofrecen estos ítems de support. Y efectivamente, los ZZT Rot son los ítems de support que vamos buscando. Pero es que aparte de eso, hay una forma de buffarlos muy, pero que muy curiosa. La nueva sinergia de Heavenly o Celestial lo que hace es buffar a todo nuestro equipo. Entonces, si por ejemplo llevamos a Nico, nos va a dar vida a toda nuestra unidad. Y si llevamos a Marfite, nos va a dar armadura y resistencia mágica. Kacis crítico, Soraka P, Killian AD. Y entonces, pues lógicamente, esto normalmente es algo bastante positivo. Pero claro, nuestro equipo también son las sinergias de invocación que tengamos o las fichas de invocada. Entonces, estos tres amigos, los ZZRots, se van a beneficiar de todas esas estadísticas. Entonces, curiosamente, aquí el juego va a la inversa. Nuestros tanques y las fichas de utilidad son solamente los Heavenly. Fijaos que les ponemos ZZRots, los suicidamos cuanto antes y sencillamente los queremos para que el resto ganen estadística. Siempre dejamos reforjar estos objetos de aquí para sacar el máximo objeto de support posible. Y al final, son nuestros bichitos los que acaban pegando la hostia. Bastante curioso, ¿verdad? Una forma muy innovadora de jugar a TFT. Y por eso creo que especialmente este aumento va a ser nerfeado muy, pero que muy pronto. Cuando vuestros ítems en el banquillo estén a punto de transformarse en objetos de support, brillarán de esta manera. Y enseguida veréis la interacción para que obtengan el yunque. Sencillamente, lo más roto de esto, además, es que viene con un yunque con cuatro opciones. Así que es muy, muy difícil que no te salgan esos portales ZZRot. Aparte de eso, en general, los ítems de support están rotos. Así que si os fijáis aquí, ya se terminan de transformar los objetos. Y aparecen en nuestro banquillo dos yunques. Y efectivamente aquí tenemos ZZRot número uno. Y muy buenas opciones. Y luego simplemente un ítem de support cualquiera que no da buffo. Porque al fin y al cabo, buffo para nuestros ZZ nunca es algo negativo. Ya que queremos que ellos se hagan los que peguen la hostia, ¿no? A mí, sinceramente, esto me parece completamente maravilloso. Es una de esas cosas que me hace disfrutar muchísimo de TFT. Cuando aparecen este tipo de cosas locas. Y me encanta verlo. Y aún así, seguimos. Todo el rato ponemos más objetos completos en el banquillo. Para seguir consiguiendo la posibilidad de tener más ítems de support. Y que eso sea nuestro posible ZZRot. Conforme progresa la partida, somos capaces de conseguir más de 12 ZZRot. Y por supuesto, también incluimos más heavily. Eso lo que significa es que van a ser cada vez más fuertes. Y es que no son el tipo de personaje que sea hipercarry. Porque si os fijáis, el ZZRot ahora mismo le está pegando a Morgana. Y es verdad que no le hace un one shot. Pero es que al fin y al cabo, tienes tantísimas mierdas en mesa. Que tu oponente, incluso con una compo completamente estándar de Ghost League. Sufre muchísimo para acabar cargándose estos bichitos. Es que míralos, tío. Dos para uno al Atrox. Y es verdad que, bueno, algunos se han muerto. Pero es que, al final, de puro pesado, le acabas ganando. Porque tienes tus fichas normales, tus fichas de invocación. Y es que el oponente no sabe ni dónde esconderse. Otro tema interesante con esta estrategia es que la descripción del ZZRot lee así. Cuando tú utilizas este objeto, en general, va aumentando su potencia con cada fase que pasa. Eso significa que, al principio, van a ser un poquito más débiles. Y en las fases 5 y 6 se van a volver cada vez más poderosos. Como, por ejemplo, la sinergia de invocación que hay de este set. Así que si se acumula mucho ZZR y llegas vivo a la fase 5, 6 o 7, vas a alucinar con su poder conjunto. Y a mí, de verdad, es que esto me parece completamente maravilloso. Mirad la mesa del final de la partida. O sea, tenemos un montón de heavenly y nuestros únicos carries son esta irilidad de aquí y los ZZR. Es que, o sea, el resto de tu mesa es pura porquería. O sea, solo estás llevando 6 heavenly para darle todo ese buffo a los ZZR y te llevas un poquito de altruist para tenerle más armadura y resistencia mágica. Incluso los AX estos, que son ítems de support, también le dan velocidad de ataque, armadura y resistencia mágica. Entonces, pues es que son inmortales. Es que son impresionantes. Vamos a verlos un poquito más en acciones porque a mí, sinceramente, me resulta adictivo. Compo de Ghostly en frente, nosotros con nuestros ZZR y la Irelia. Los ZZ empiezan a pegarle uno para uno a Wukong. Habéis visto que ya tienen mucha, mucha más vida que antes. Y ahí están tanqueando, haciendo daño, siendo un por culo realmente. Y los 300 ZZR siguen vivo. Le están pegando entre los 3 a Shane y están abusando de él. Oh, se nos murió uno, pero no pasa nada. Porque seguimos teniendo dos. Uno llega al final de la fight. Y es verdad que no hacen tantísimo. Hacen como 2.000, 2.100 de daño. Pero hacen lo suficiente como para dar por culo, cargarse a los tanques. Mientras, además, con el resto de tu equipo, como todos vos son súper útiles, te los vas cargando. Y bueno, una compa de Ghostly con Shane 3, con todo lo normal que te he dado. Cierra un top 2 súper, súper consistente. Os hablo, por cierto, de una partida de Challenger con los mejores jugadores de Europa. Cabe decir. O sea, que esto no es una partida cualquiera en la que unos random se están peleando entre sí. No, no. 3 ZZR en nuestra mesa final. En una compa en Challenger. Haciendo top 2 más o menos consistente. Y entonces, aparte de eso, también podríamos tener 5, 6. Si nos vienen a salir en vez de los ítems de support a X. A mí me parece increíble, de verdad. Comentadme qué os parece este tipo de tech. A mí me parece un invento cojonudo. Espero que hayáis disfrutado el vídeo, chavales. Ya sabéis que la mejor forma que tenéis de apoyar el canal es dejando vuestro like, comentario y suscripción. Así que nada, tengo muchísimas ganas de ver qué me comentáis por aquí. Tengo varios vídeos planificados próximamente para vosotros que creo que os van a molar mucho. Y por supuesto, aprecio vuestras sugerencias de qué es lo que queréis ver exactamente en este canal. Qué contenido tenéis ganas de consumir. Y qué es lo que os hace falta en general, tanto para aprender como para disfrutar de TFT. Un abracito, que paséis un maravilloso día y nos vemos a la próxima. Chao, chao.